Ok gente, llegamos a el muelle en donde se va a llevar a cabo el Community Day con las Pokestops y todo lo que han estado platicando en redes los chicos de Pokémon GO y de Niantic. Así que la verdad está un poquito frío, espero que venga mucha gente o algo de gente al menos para conocer a la comunidad y creo que esto se va a poner muy bueno. Así que en una hora más, dentro de una hora más, comienza el tercer, tercer Community Day de Pokémon GO en el 2022 con SansDrew. ¡Hola entrenadores! Soy SandroRoman, soy YouTuber de confianza de Pokémon GO y estamos en Washington. Ya acaba de comenzar el Día de la Comunidad de SansDrew. Para fortuna mía, está muy frío, pero vamos a intentar sacar lo mejor que podamos. Y el primero y es Shiny. No le había picado a ninguno y pareciera que esto es clickbait, pero ya tenemos al SansDrew Shiny. Justo les iba a decir que yo no tenía a mi SansDrew Shiny y es momento, obviamente, de capturarlo. Estamos aquí, a ver, con guantes. Está un poquito complicado de capturar. Déjenme, vengo más por acá. Ok. Creo que lo tengo. Creo que tengo la estrategia con los guantes de estos, solamente estos no. Estos dedos son touch, los demás no. Así que eso lo hace un poquito más difícil. Y vamos a capturar a nuestro primer SansDrew Shiny de Alola. Esto se me hace más cool que el otro. El otro es verdecito. Pero este es muy bueno para PvP en nivel 50. Así que vamos a intentar farmear lo más que podamos. El clima está un poquito frío. Pero bueno, aquí está ya toda la banda, como pueden ver. Y vamos en estos momentos a comenzar a jugar. Así que acompáñenme en esta aventura desde Washington jugando un día de la Comunidad de Pokémon GO. ¡Suscríbete al canal! Bueno, gente. Llevamos como 30 minutitos del evento. Y la verdad me ha estado yendo bastante bien. Conseguí este SansDrew que me acaba de salir. Vamos a ver si no se nos va. No le aventé ni vaya ni nada ahora que lo pienso y se quedó. Se quedó de buenas. Conocí a mucha gente. Hicimos intercambios. Agregué a algunas personas a mi lista de amigos. Y hicimos un intercambio especial por ahí, como vieron. Regalamos un Relicant que atrapamos en uno de los Safari Zones. Híjole, si esto hubiera sido al revés, hubiera estado buenardo. Y vean, vean, vean esta locura de Pokestops que están por aquí. Y a cada momento siguen saliendo y saliendo Pokés. Rápido les enseño lo que llevo de Shinies. Digo, no son muchos, pero en media hora creo que están bien. Llevamos 4, 3 de Alola y 1 de Kanto. Entonces, nada, nada mal. A ver, vamos a ver por aquí. Ahí está. Es que está un poco difícil con los guantes. Y si me los quito, me quedo sin dedos. Y ahí vamos. Desafortunadamente, el clima está soleado. Entonces, los Sandryu de Kanto están saliendo potenciados por el clima. Y no voy a poder conseguir uno bueno de Ibis. Y antes de que se me olvide, vamos a ver rápido que el profesor Wilfredo o Willow nos está, obviamente, con la misión del ticket pidiendo algunas cosas. Entre ellas, darle poder a un Pokémon 10 veces. Y no sé si en el día de hoy tenemos algo o no. No, solamente la investigación del ticket. Así que vamos a darle poder a algo y a continuar con la misión en su segunda parte. Ok, gente. Estamos ya a una hora que comenzó. Ya va a una hora que comenzó el día de la comunidad de Sandryu. Y vamos a avanzar en la misión del profesor Willow. Evolucionando a este Sandryu de Kanto. Ah, bueno, Sandslash. No tengo al Sandslash registrado. Nada más teníamos, antes de que comenzara el evento, un solo Shiny de Sandryu. Y era, obviamente, el de Kanto. Este como que le faltó un poquito más de color. Siento que se metió mucho en la tierra y se deslavó. Pero igual está bonito. No es de muy buenos aibis. Y vamos a ver cómo vamos avanzando con el profesor Willow en esto que es la misión. Como si se fijan, pueden ver aquí llevamos 8 Shinies hasta el momento. Y la verdad, el lugar está buenísimo para farmear. Está muy bien, me gustó. Espero que este tipo de eventos se lleven a cabo en más ciudades y de esta manera. Sí hay algunas cosas que como retroalimentación puedo compartir. Pero a final de cuentas, la verdad, se me hizo bastante, bastante cool. Vamos aquí completando la segunda parte de la investigación especial. Nos dieron un incienso y un encuentro con otro que debe ser Sandryu de Kanto ahora. 525 de PC. Vamos a ver ahorita después de... Vamos a ver después de esto. Si hemos conseguido de casualidad un 100%. Casi todos los días de la comunidad me ha llevado la suerte de conseguir un 100%. Pero, bueno, no siempre sucede, ¿sabes? Aquí también la gente puso cebos que creo que glaciares y musgosos. Y están haciendo cosas que no son muy buenas. A ver, es que con los guantes, les digo, está difícil. 4 todavía no sale. Todavía no sale un 100%. Pero, bueno, vamos a seguir jugando por aquí. Miren, están saliendo y saliendo y saliendo. Prácticamente no puedes dejar de parar. Y vamos a ver también cuál es la siguiente parte de la misión que nos pide el profesor Willow. En esta ocasión, vamos a ver. Hay que hacer 3 lanzamientos de bola curva. Evolucionar a un Sandryu. Y transferir 10 Pokémon. Cosa que está sencilla. Así que vamos ahora a hacerlo. Ok, está haciendo mucho frío y mucho viento. Seguramente se escuche el viento, gente. Pero, bueno, miren, tengo aquí un Sandryu de Alola. Que vamos a evolucionar para poder avanzar a la siguiente parte de la investigación especial. Y obviamente están aprendiendo sus ataques especiales. Que es Garra Umbría y Tajo Umbrío. Tajo Umbriel de Canto y Garra Umbría, si no me equivoco, el de Alola. Así que aquí está. Este se ve bien bonito el Shiny. Me encanta, la verdad, se ve fenomenal. Combina muy bien. Y miren, Garra Umbría, les digo, que es el ataque legado. Y bueno, ya tenemos aquí una parte más de la misión avanzada. Y el carrito de la basura que nos está haciendo también ruido. Vamos a cobrar las tres recompensas. Un trozo de estrella bastante bien. Y tenemos aquí un radar rocket. Así que lo cobramos todo. Y la siguiente parte es simplemente cobrar la investigación que tenemos a continuación del profesor. Así que vamos, vamos, vamos. Un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres. Sí, sí, sí. Ahí está, ahí está. Vamos a cobrar el cuarto paso de la investigación. Supongo que esto es un Zandryu. O un Zanslash. Zanslash. Salió un Zanslash. Y supongo que el último va a ser de Alola. A ver, vamos a ver ahora. Por aquí aventamos nuestra Pokebola. Es un tiro genial. Y supongo que ya se quedó. Ahí está. Ahora el otro Zanslash. Supongo, les digo, este debe ser de Alola. Me da la impresión. Y efectivamente lo logramos. Oigan, pues vamos a seguir jugando un ratito más aquí. Me voy a ir hacia donde está el sol. La verdad, en la sombra todavía se siente más feo el frío. Así que vámonos para allá con nuestros amigos. Bueno, es momento de decirme que ya está. Quiero decirles cómo vamos hasta el momento. Son las 2 y media de la tarde. Digamos que ya pasamos la mitad del evento. Aquí jugando en el Pier. Si se fijan, está bastante loco el lugar. La verdad, está muy interesante. La cantidad de Pokeparadas. Obviamente, la mayoría son de Niantic. Y bueno, espero que en un futuro los siguientes días de la comunidad estén igual de geniales que este. Simplemente rápido les quiero compartir la cantidad de Shinies que tengo. He estado utilizando, de hecho, mi Pokeball. Por ahí se ve. Ahí se ve. Atrapando, girando Pokestops, etc. Entonces, vamos a ver. Llevo 9, 10, 11, 12, 13, 13, 13, 16, 17. Llevamos 17 Sandryu Shiny que hemos conseguido en esto que es la mitad del evento. Me la he pasado muy bien. He estado conviviendo mucho con la gente. La comunidad es muy bonita. Y son muy apapachables. No sé cómo decirlo. O sea, caen bien. Caigo bien. Pienso yo. Espero. Y bueno, ahorita lo que vamos a hacer es justo voy a ir a Shake Shack. Ahora sí. Ayer lo intenté y estaba cerrado. Voy a comer una hamburguesita de por allá. Y vamos a intentar ir, si me pongo por aquí, hacia ese rumbo donde se ven todas esas pokeparadas con cebo. Porque tengo entendido que por allá también hay algo interesante. De hecho, por ahí también se ubica la Casa Blanca y algunas cosas interesantes que seguro podemos descubrir. Así que es momento de ir a comer y luego a conocer un poquito más de Washington. Listo, gente. Se acaba de terminar el Día de la Comunidad aquí en Washington. Está el sol, pero sí se siente un poquito frío. Ya no tanto como en la mañana, obviamente. Y este Sandryu justo fue el último que capturé. Si se fijan, fue el último Sandryu. Y me salió Shiny. Me la pasé bastante bien. Vamos a ver rápido cuántos Shinys sacamos aquí el día de hoy. A ver, edad. Edad. Esperen, es que les digo que jugar con guantes está honestamente un poquito complicado. Edad 0. Y vario color. Ahí está. Sacamos 32. No nos fue tan mal. Bueno, ese perrito de ahí no. Ese es un spoiler de otro video que les voy a compartir. No nos fue tan mal, pero creo que no sacamos... Un 100% no lo vi. Ahorita checo de puro cotorreo que haya salido algo. Pero según yo, nada. A ver, vamos a ver rápido estos. Los de Cantor no me llaman tanto la atención. A mí me interesa más el de Alola porque es bueno para Liga Ultra. Así que vamos a ver rápido. Una reseña rápida de todo lo que sacamos. Nada bueno hasta el momento. Nada, nada bueno. No, 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 no. Yo creo que no se armó, gente. No, no sacamos nada bueno. Estaremos buscando, estaremos buscando alguno que no sea Shiny para PvP. A final de cuentas hice más de 1500 capturas entre que atrapaba y algunas cosas con la pokebola. Y me voy contento porque nos quedamos con ya casi 7 millones de polvos estelares. Y la verdad, haber conocido a toda la comunidad de Washington el día de hoy estuvo fenomenal. Estoy seguro que en abril se vienen sorpresitas, algunos cambios y algunas cosas que espero puedan disfrutar en diferentes ciudades. Además de las que ya tuvieron un evento en esta ocasión. Así que si les gustó este video, lo que vieran de la comunidad. Yo ahorita me voy a ir a conocer un poquito por la Casa Blanca y la Washington Monumento. No sé qué tantas cosas. Algo rápido porque mañana me tengo que regresar de vuelta a Monterrey. Pero si les gustó este video, les agradeceré bastante que me apoyen. Apoyen las publicaciones que pongan en redes sociales. Sus likes, sus retuits, sus comentarios. Me ayudan a darle buenos resultados a Niantic que nos invitó para acá. Y bueno, se animen a traernos a otro evento. Me despido desde Washington con este lugar bastante, bastante cochino. Con muchas Pokestops. Y ahora sí, nos vemos. Hasta la próxima. Suerte en sus capturas. Y díganme cómo les fue en este día de la comunidad. Nos vemos. Chau, chau, gente. Chau, chau. 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 Gracias.